Mi nombre es La Palabra Fuego. Me gusta lo arriesgado y dar siempre un buen show a lo que es el público. Cada vez que hago un show, hacerlo cada vez más interesante y mucho mejor. Quiero lograr superarme a mí mismo cada día. La empeonación mía de este acto para hacer mi final viene ya por la pérdida de un hermano el año pasado. Entonces para él va el acto, yo adelanté, que todo salga bien. Yo creo que cada de esas personas que ha perdido un ser querido que se siente identificado con el acto. ¡Gracias! 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 Apaga, 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 apaga. ¡Sí, por favor! ¡Palabra Fuego! Busquen los excedidores. ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! venga acá ahí está aquí ven aquí ahora sí aquí tranquilo la verdad que se sintió esa energía y eso ¿qué pasa Nashla? no, no, no yo estoy todavía sorprendida por todo lo que pasó sí digo mi opinión claro adelante es que lo que me gusta del acto de la palabra fuego es que estamos disfrutando de un artista que tiene habilidad destreza control frescura y además tiene fuego tiene fuego magnetismo y mucho tú sabes que tú tienes un magnetismo como persona además también como que al sentirte tan seguro ahí arriba como que no sé me parece hasta sexy no sé esa actitud huepa 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 está subiendo la temperatura déjame aprender dos o tres cositas de fuego hace calor los comentarios suben de tono entonces me encanta me encanta verte aquí en la semifinal no fue o sea fue literalmente acertado tenerte aquí en la semifinal recuerdo que en la línea de los comentarios te preguntábamos y qué más vas a traer hiciste una o sea le subiste el tono al riesgo del fuego y eso me encantó de verdad me gusta mucho muchísimas gracias Nashla mi querido Wadis Jaques bueno aquí vemos una combinación de break dance también la parte que no me gustó tanto fue cuando hiciste danza contemporánea un poco pero lo del break dance salió muy bien y el uso de ese nuevo elemento en el fuego también bastante bien definitivamente este domina el fuego papá muy bien Pamela ¿quieres probar algo? no 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 está bien déjame tranquila sí 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 tengo mucha lasca en el mucha lasca sí 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 no 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 puedo inventar de cerca no mira no chulísima tu participación divertida además le das al show variedad diversidad eso nos encanta además de que no todo el mundo tiene esa destreza de manejar el fuego y como tú lo haces bueno a mí me fascina debo decirte debo decirte la mera mera me sorprendió muchísimo en tu audición o sea el hecho de el movimiento aquel ¿te acuerdas? sí 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 creo que toda la república dominicana entonces qué bueno que no lo repetiste porque si no no se puede hacer dos veces no no se fue la descendencia ahí ya mira pero pero maravillosa tu presentación qué bueno tenerte aquí gracias Raymond Pozo mucha destreza un trabajo muy limpio gracias a Dios que no hay pantalones de poliéter que tiene porque yo ni siquiera fumo para no tener la candela tan cerca y ver cómo tú la dominas excepcional señores llegó el momento le dije la semana pasada que le iba a decir quién maneja la cuenta de Got Talent esta semana yo les voy a invitar a que se suscriban al canal de YouTube y que sigan todas las cosas que pasan en Dominicanas Got Talent pero les prometo que le voy a decir quién es que maneja la cuenta después cuando el productor note ok ok